Emilio Carreira ha destacado la importancia de este convenio con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para la remodelación de la estación de tratamiento de agua potable que se encuentra cerca de los pantanos. Una planta gestionada por Ascensa y que con el paso de los años ha presentado ciertos problemas. Pero esta planta con el paso de los años tiene una serie de deficiencias que son necesarias, es necesario intervenir en la misma. Con esta renovación se ayudará también a eliminar los restos de amianto que en ocasiones se generan en los pantanos. Una inversión que va a suponer la restauración y puesta en marcha y modernización de la planta para atender incluso a problemas como puedan ser los de la calidad del agua del pantano que la nutre. El presupuesto para estas mejoras se ha fijado en 4 millones de euros. Los medios más modernos, la tecnología más moderna va a ser aplicada en la nueva etapa y en este sentido la inversión la hace Confederación. De esos 4 millones de euros, la ciudad retornará solo el 48% en un plazo de 20 años. Este tiempo empezará a contar en el momento en el que se entrega a Ascensa la planta ya renovada. Pagará añadiendo ese retorno al canon que se paga a Confederación anualmente por el servicio que presta.